Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de Ousmane Dembélé. Como sabemos, Dembélé a día de hoy es el segundo jugador más caro de la historia del Barcelona, solamente superado por Philippe Coutinho. Costó exactamente 140 millones de euros. Y ha pasado prácticamente tres años lesionado. Y eso no fue por casualidad, porque los profesionales han confirmado que las lesiones de Dembélé fueron por causa de su mala vida o la mala vida que estaba llevando. Dormir mal, comer mal, pasar horas y horas jugando a la play, etc. Y el Barça, en vez de regalarlo a otro club, como hubiera hecho cualquier club del mundo, pues ha aguantado con él, lo apoyó psicológicamente y también profesionalmente, hasta que salió del bache y por fin este año ha rendido a buen nivel. No para tirar cohetes, por lo que costó, sino simplemente creo que rindió como un buen jugador. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora mismo Ousmane Dembélé? Es jugar con el Barça y con los culés. No quiere renovar y quiere esperar hasta el próximo año para irse gratis a otro club, que seguramente ya tiene un preacuerdo con otra institución. Yo, sinceramente, y voy a ser sincero, aquí, en este canal, como ustedes sabéis, Demagogia la Justa, creo que Ousmane Dembélé es un auténtico desagradecido. Es así, es así de simple y así de claro, porque es lo que está demostrando con su actitud. Está jugando con nosotros y con el club. Está jugando con este escudo. Y con este escudo no se juega. Creo que la Porta, y yo estoy seguro que la Porta lo va a hacer, la Porta lo tiene que vender. En este mismo verano lo tiene que vender. Ni renovaciones ni leches. La Porta debe vender a Ousmane Dembélé en este mismo verano. Y ojo, Ousmane Dembélé va a ser la llave del fichaje de un auténtico crack que va a venir en este mercado veraniego. Y ahí lo dejo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente cerrado el fichaje del jugador más deseado por el Real Madrid. Era el auténtico tapado de Florentino para sustituir a Casemiro. Se va a hacer mediante trueque más una suma de dinero. Se trata de nada más y nada menos que del internacional italiano que milita en la Roma de tan solo 24 años de edad, Lorenzo Pellegrini. El centrocampista italiano ya tiene total acuerdo con el club blaugrana. Y solamente falta atar los últimos flecos con su actual club, la Roma. El jugador que va a entrar para abaratar el coste de Pellegrini va a ser, atención, nada más y nada menos que Ricky Puig, que va a ir o va a jugar cedido en la Roma por dos temporadas. La operación final del fichaje de Lorenzo Pellegrini por el Barcelona va a ser la siguiente. Cesión de dos años de Ricky Puig más una suma de dinero que rondaría los 20 millones de euros. El jugador internacional italiano va a firmar por el Barcelona durante las cinco próximas temporadas. Me parece un fichajazo por todo, por el precio, por la edad y también por la polivalencia del jugador. Es un centrocampista polivalente que puede jugar en cualquier sitio del centro del campo, pero sobre todo es un volante de la leche. Y este jugador puede ser por fin el sustituto de Sergio Busquets. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça. Nos vamos a por todas para la próxima temporada. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.